Gambrill y Ritchie fueron dos investigadores que en el 1975 crearon el inventario de asertividad. Su gran contribución a la psicología se debe al hecho de que supieron identificar cuatro estilos diferentes de comunicación. El estilo agresivo, el estilo pasivo, el estilo asertivo y el realizador ansioso. Una persona que realiza este inventario de 40 preguntas puede obtener como devolución de información una identificación clara de cuál es su estilo principal de comunicación. Estoy convencido que si Félix Bolaños realizara este inventario, puntuaría dentro de la clasificación de realizador ansioso. Porque este es el estilo que parece haber manifestado hoy en la sesión de control del gobierno ante los duros ataques que vamos a ver en este vídeo realizado por dos grandes oradoras de las sesiones parlamentares. Pepa Millán y Cayetana Álvarez de Toledo. En este vídeo vas a ver cuáles han sido los ataques, cómo él se ha defendido y al final te diré por qué considero que Félix Bolaño encaja dentro del estilo de comunicación del realizador ansioso. Venga, vamos con el vídeo. La verdad que si tuviera que identificar a Félix Bolaños dentro de lo que es el panorama de los políticos actuales, podría decir que es casi un mini-yo de Pedro Sánchez. Un aprendiz del maestro en cuanto a técnicas y artimañas de manipulación que Perón no logra, no logra, no llega a lograr a esa naturalidad que sin embargo es capaz de expresar en muchos momentos Pedro Sánchez o confundir al menos Pedro Sánchez. Se le reconoce ese afán y esa admiración casi incondicional para seguir a su maestro. Es el clásico, si estuviéramos en un colegio, en un instituto, el clásico niño empollón de primera fila que todos los compañeros lo llaman lameculo de su maestro o de su profesor porque quiere emularle y quiere ser como él. Y por mucho que lo intente, en algunos momentos puede parecerlo, pero en otros le delata esa ansiedad que tiene por parecerse tanto que al final se aleja tanto también de su manera de ser y se desvirtúa a sí mismo rozando casi incluso lo grotesco. Y vamos a ver, de hecho, todo esto en cómo se ha defendido de los ataques de Cayetán Álvarez de Toledo y de Pepa Millán. Primero los de Cayetán Álvarez de Toledo. Venga. De sus muchas virtudes, la coherencia, la falta de cinismo, el amor a la verdad, ninguna como el respeto a la palabra y sobre todo a la palabra convivencia. Es la aguja que cose su ley de amnistía. Por eso le pregunto, ¿qué entiende por convivencia? Muchas gracias, señora presidenta. Bienvenida, señora Álvaro de Toledo, a la primera línea de nuevo del Partido Popular. En este Partido Popular del señor Feijó, donde ser un ultra es un mérito para tener puestos de responsabilidad y de portavocía. Ya lo que puedes ver en su respuesta es un semblante muy calmado, pero una forma muy acusadora, insinuante, yendo con sarcasmo para tratar de debilitar por la parte personal a su contrincante. En lugar de contestar con hechos y argumentos a la pregunta, va a lo personal tratando de descalificar a su interlocutor. Seguimos. Yo no voy a utilizar el señor Álvarez de Toledo, su tono faltón, su tono altivo, no lo voy a utilizar. Aquí utiliza una estrategia que utiliza también Pedro Sánchez, que es la proyección. No voy a utilizar su tono faltón, su tono altivo, etc. Cuando, sin embargo, va a saber quién va a ser el faltón. En este caso, Cayetán Álvarez de Toledo, de momento, pues... Ha dicho lo que ha dicho, ha hecho la pregunta que ha formulado, ¿no? Mira, a ver. Al revés, en lo personal le voy a desear lo mejor. Y, por cierto, le deseo que haya tenido un viaje a Argentina muy placentero, allí a la toma de posesión del señor Milley, con Orban, con Bolsonaro, con el señor Abascal, con su familia política, con la familia ultra, con la internacional ultra. Y aquí, como ves, mezcla una forma de cumplido, haciéndose el agradable, pero terminando después con otra descalificación y un etiquetado, hablando de ultra, identificándola dentro de un grupo como si ese grupo fuera algo... No sé. Siguen siendo políticos. Yo no entiendo esto. Siguen siendo políticos. Legítimos. Simplemente porque pensan diferente, Bolaño lo descalifica, ¿no? ¿Tendrán sus derechos de defender un modelo de sociedad diferente del de Félix Bolaño? No entiendo por qué Félix Bolaño los tiene que censurar y etiquetar de esta manera. Bueno, no entiendo él, ni entiendo, pues, incluso su maestro, ¿no? Pero al margen de esto, no quiero entrar tanto en los contenidos, puedes ver esta mezcla, ¿no?, ácida de desear cosas buenas, pero a la vez descalificar a la otra persona con esa ironía y ese sarcasmo. Seguimos. A la que pertenece el Partido Popular, el señor Zerjó. Y sí, y le digo que la ley que ayer se empezó a tramitar es un paso. Creemos que el definitivo, seguramente el definitivo en la convivencia entre catalanes y de catalanes con españoles. Aquí está utilizando la técnica de la distorsión. Está distorsionando la realidad. Está fabricando, mejor dicho. Quizás esa es más bien la técnica de la fabricación de realidad. Hablando de convivencia, porque es que me resultaba curioso esto de hablar de convivencia en Cataluña, mientras por el otro lado, todo lo que ha dicho previamente es señal de división y de no querer convivir con parte de la sociedad que está en España. No entiendo ese afán de buscar la convivencia en Cataluña por parte de personas que siquiera son capaces de buscar la convivencia entre españoles, ¿no?, entre ellos mismos y su adversario. Y descalifican a sus adversarios y los censuran, los denuncian incluso. Dicen que incitan al odio. Si tanto tienen ese afán para la convivencia, ¿por qué no se esfuerzan para convivir ellos, para convivir bolaños? Y toda esta gente con los de Vox, por ejemplo. No entiendo. ¿Tanto te interesa la convivencia? Pues trata de utilizar esos principios que quieres utilizar en Cataluña. Aplícatelo en tu propia casa, ¿no? Pues no. No, en ese sentido está fabricando una realidad, una realidad sobre la que después argumentar lo que argumenta, que es muy poco, cuando, sin embargo, él mismo es la mera demostración de que no es capaz de producir una convivencia ni siquiera con sus adversarios políticos y lo que pretende es censurarlos y cancelarlos, ¿no? O levantar un muro. Fíjate, fíjate qué convivencia, ¿no? Es curioso. Seguimos. Nosotros ya decidimos hace tiempo, los socialistas, que el peor pasado de Cataluña, cuando gobernaban ustedes, por cierto, no puede condicionar un futuro de prosperidad, de convivencia y de grandes acuerdos ni en Cataluña ni en España. Gracias. Habla de grandes acuerdos ni en Cataluña ni en España cuando, hablando de acuerdo, por ejemplo. ¿Por qué entonces no buscó el PSOE un acuerdo con el Partido Popular? ¿Por qué aisló al Partido Popular para hacer gobierno? Ya que hablan tanto de acuerdo, de convivencia, hubiesen podido tener un gobierno de amplio consenso con todos los diputados del PP y del PSOE y eso sí que hubiese sido una demostración de convivencia, ¿no? Dos opuestos que conviven para tirar adelante con un pacto de Estado para buscar la mejora para todos los españoles, ¿no? Entonces, todo esto es un contrasentido porque a nivel conceptual te fabrica una realidad que a nivel real, a nivel de objetivo, de datos, de hechos, de cuestiones que se pueden contrastar, están siendo precisamente, están demostrando precisamente hacer todo lo contrario, no haber sido capaces de allegar acuerdos de gran desentendimiento, de buscar la convivencia con el Partido Popular y entonces, bueno, todo esto se cae por sí mismo, ¿no? Seguimos. Gracias, señor ministro, señora diputada, cuando quiera. Viaje con el rey también. Voy a explicarle lo que entiende el gobierno por convivencia. Uno, la humillación de los constitucionalistas catalanes, de los que vieron pisoteado su derecho a ser españoles, de los que quitaban lazos amarillos para proteger la neutralidad del espacio público, de los que soportan que le llamen colonos y gotiflers, de la niña de Canet. La amnistía condena a todos los constitucionalistas, legitima el ataque a la convivencia del que fueron víctimas y alienta el siguiente. Dos, la fractura civil española. El golpe se ejecutó contra la mitad de los catalanes, ahora ustedes lo extienden contra todos los españoles. La amnistía es desgarro y es ruptura. Lo ha dicho bien Nuria Spert. Las páginas del libro de la convivencia han sido arrancadas. El amor, la amistad, todos esos valores ya no están y ustedes siguen arrancando páginas. Tres, la liquidación de la igualdad, la sedición premiada con impunidad y la malversación con 15.000 millones de quita. El PSOE es ya sinónimo de agravio y discriminación. Cuatro, la demolición del Estado de Derecho. Del Puigdemont rendirá cuentas ante la justicia a que la justicia rinda cuentas ante Puigdemont. Ayer aquí, jueces, fiscales, periodistas señalados ante la mirada impávida y cómplice de la presunta presidenta de esta Cámara. Y cinco, ustedes llaman convivencia a los muros porque de ahí nace la amnistía de su obsesión caínita por eliminar la alternancia. Invocan la convivencia con el separatismo para destruir la convivencia constitucional. Su muro es un búnker. Y seis, ustedes llaman convivencia a la corrupción. El señor Sánchez es presidente gracias a una transacción corrupta, investidura a cambio de impunidad y de lo que haga falta. Un verificador engrasará la extorsión. La convivencia entre chantajista y chantajeado la única que les importa. No existen precedentes de una amnistía concedida en estos términos. Para ustedes, señor Bolaños, la convivencia es la indecencia. Ahora bien, se lo advierto. El proceso movilizó a la Cataluña constitucionalista, la decente y la justa. Lo mismo pasa ahora en el conjunto de España. Somos muchos, somos la mayoría, más de la mitad de sus votantes. La verdadera convivencia rima con resistencia. Pierdan toda esperanza. No serán ustedes más que un humillado paréntesis en la historia de España. La técnica de oración de Cayetana es basarse en hechos, hechos incuestionables, para después construir una visión, una interpretación de acuerdo con los valores y los principios del partido que defiende. Y finalmente, dar un juicio, un juicio de valor, que se concluye con eso, pierdan toda la esperanza. Ustedes serán prácticamente una nota oscura dentro de lo que es la historia de España. Como que se diluirán tarde o temprano. Bueno, este es Cayetana. La verdad que el discurso está construido de manera, a nivel de arquitectura, está bien construido, está bien argumentado, bien fundamentado, independientemente de que puedas estar o no de acuerdo con su contenido. Pero vamos a ver cuál va a ser la respuesta de Bolaños y si Bolaños entra en los argumentos o se mantiene en ese tono ambiguo, irónico, de sarcasmo, para ir a lo personal. Vamos a verlo. Muchas gracias, señora diputada. Señor ministro Bolaños, cuando quiera. Gracias, señora presidenta. Miren, nos gustaría saber cuál es su plan para Cataluña. Conocíamos que el plan de sus socios, quien iba a ser el vicepresidente del señor Feijó, pues era el 155 perpetuo, el enfrentamiento, resolverlo a bofetadas. Conocemos que el señor Feijó ha hablado del encaje territorial de Cataluña hasta que ustedes, los ultras del Partido Popular, le dijeron por ahí no. Y rápidamente el señor Feijó reculó y volvió a posiciones diferentes. Pero mire, ya que ustedes comparten estrategia con Vox y se manifiestan con ellos, yo tengo una pregunta muy clara para usted, para el señor Feijó y para el Partido Popular. Una pregunta muy clara para ustedes, para el PP y para el señor Feijó. ¿De quiénes se sienten ustedes más cerca? ¿De los energúmenos violentos que cantan el cara al sol en Ferraz o del Partido Socialista? Porque esa es la pregunta. Aquí paro porque hay muchas cosas. Vuelve con el tema ultra, vuelve con ese etiquetado, no contesta a la pregunta, o mejor dicho, contesta con una pregunta, devolviendo la pelota. A mí me gustaría saber cuál es el plan que tiene usted para Cataluña. Como si el Partido Popular tuviera que tener un plan para Cataluña, ¿no? Entonces, ahí luego entra en el pensamiento dicotómico, ¿vale? Y eso es muy interesante porque es una técnica también que se utiliza, la utilizan mucho los vendedores para crear un embudo conceptual para la venta. Normalmente los vendedores lo que hacen cuando quieren que compres algo, reducirte el campo de opciones y hasta un máximo de dos opciones. ¿Quieres esto o quieres esto otro? ¿Y por qué te lo hacen? Porque así en tu cerebro, como se encuentra entre dos cosas, se queda pillado, por así decirlo, ¿no? Entonces parece ser ante este invite, el invite de la dicotomía, el out-out, que entonces te sientas obligado, obligada, a tener que elegir entre esas dos opciones, como si solo existieran esas dos opciones. Es una forma de digiprestigio mental para hacerte creer que solo hay dos opciones y que debes de elegir una u otra. Como al cerebro no le gusta permanecer en la incertidumbre, entonces normalmente elige una o elige otra. Pero el ilusionista que te crea esta realidad lo está haciendo para hacerte creer que solo hay dos opciones y cerrar tu campo a otras opciones posibles. ¿Por qué? Porque si tiene muchas opciones posibles, es posible también que tardes en tomar una decisión y que a lo mejor no le compres el discurso. Félix Bolaño, utilizando el pensamiento dicotómico, que es otra artimaña de manipulación, no es que esté tratando de manipular a Cayetana Álvarez de Toledo. No. Te está manipulando a ti porque te está presentando una realidad donde solo hay dos opciones. Una, que es la que previamente ha etiquetado como ultra y por tanto es el coco, es lo malo, es como el fin del mundo. Y otras son ellos. A través de esta dicotomía, Félix Bolaño también está tratando de dividir la derecha para que se perciba enfrentada entre sí. Y esta también es una técnica de manipulación que usan los maltratadores. Por ejemplo, imagina, no sé si a lo mejor has tenido alguna vez alguna pareja muy celosa, de esas parejas tan celosas que no quieren que salga con las amigas, con los amigos, ¿vale? Y que entonces te ponen siempre en la dualidad cuando tú le vas a contar algo que vas a hacer y que no le gusta y no le gusta, ¿por qué? Porque va a perder el control de ti. Entonces te pone un out-out, te pone una dicotomía para que tú te decantes y normalmente la dicotomía es, te vas con esa amiga que es una falsa, que te enreda, que siempre al final acabas mal o te quedas conmigo, ¿no? O te quedas con la opción que a mí me conviene, también puede ser eso, ¿vale? Crear esa dicotomía sirve para obligar de alguna manera o invitar, mejor dicho, de alguna manera a una persona a elegir una cosa u otra. Y aquí Félix Bolaño utiliza esta artimaña mental para hacerte creer a ti más que a Cayetana porque Cayetana en ese sentido sabe que no va a caer en este juego, pero mientras tanto a ti que lo escuchas te hace creer que existen solo dos realidades, que es lo que pretende, una realidad que es el coco y otra que son ellos que son los buenos. De esta manera también divide a la derecha con el fin de que se sientan enfrentados, ¿no? Siempre que una persona busca la discordia en un equipo, eso sucede también en las empresas, ¿no? Lo hace porque en la medida en la que consigue dividir a los demás, ella siempre vencerá. ¿Seguimos? Y sus caras muestran el problema que tiene el Partido Popular hoy, que no tiene una respuesta clara para una pregunta tan fácil para los demócratas. Y luego utiliza otra técnica, que es una distorsión, en el sentido que no tiene una respuesta para una pregunta fácil como la tenemos los demócratas o algo así. Y entonces asocia la palabra demócrata así, ¿no? Entonces, todo esto repetido una y otra, una y otra, al final lo que pretende es asentar la fabricación de una realidad donde hay unos ultras que son lo malos, ¿no? Y hay unos demócratas, ¿no? Que son ellos, ¿no? Es la apropiación indebida de determinados principios y valores a través de la fabricación de una realidad distorsionada en la que pretende hacerte creer que lo bueno solo puede estar en un lado, claramente el suyo. Seguimos. Y ese es un problema para la democracia española que el Partido Popular ha comprado el discurso ultraderechista de Vox. Ese es el mayor problema que en este momento tiene la democracia española. No una ley que va a continuar el camino de los indultos y que va a tener éxito porque va a conseguir que España sea un país mejor con Cataluña teniendo mejor convivencia y más concordia. Gracias. ¿Has visto? Como otra vez divide a la derecha. Es continuo. Eso lo hace también Pedro Sánchez. El etiquetado, la descalificación y después la división. La separación para hacer percibir a la sociedad que existen como dos derechas. Una que no puede vivir sola y otra que es la mala. Y en la medida en la que una no se alía con ellos que no puede aliarse porque ellos no la quieren tampoco. Entonces al final se queda ahí en el limbo. Entonces el juego de Bolaños y de Pedro Sánchez es el mismo siempre. Es mantener a la derecha separada, enfrentada, etiquetando de malos a uno y manteniendo en el limbo a otros. De manera que así de esta forma jamás puede tener a un adversario a la altura unido que le pueda hacer frente. Con todo esto tú me preguntarás ¿cuál era la pregunta que le habría hecho Cayetana? Ah, que no te acuerdas, ¿verdad? Y esta es otra gran capacidad que tienen los manipuladores. Generarte un enredo conceptual a través del cual una inundación de concepto a través de fabricación de realidades. Es un delirio todo esto. Fabricación de realidades, distorsiones, etiquetados, dicotomías se enredan en su delirio hasta que al final pues estás ahí y ya pues desorientado y no sabes qué hacer. Pero han contestado a la pregunta, han contestado a la pregunta, ha entrado en el debate, ha dado argumentos. Ninguno. Para que veas. Y todo siempre con este tono ambivalente de querer hacerse gracioso, ser cordial, pero a la vez con la ironía tratar de descalificar. Y esto es lo que ha pasado con Cayetana Álvarez de Toledo. Vamos a ver lo que ha pasado con Pepa Millán. Del grupo parlamentario por señora diputada tiene la palabra. Muchas gracias. Señor ministro, aquí el controlado es usted y no al revés. Y por eso le pregunto que si este gobierno va a terminar de desmantelar la separación de poderes y la neutralidad de las instituciones durante esta legislatura. Antes que todo, la pregunta de Pepa Millán es una pregunta que ya lleva implícita la respuesta. Es decir, está diciendo si ellos van a continuar a desmantelar el Estado de Derecho. Por lo tanto, es una pregunta digamos maliciosa. Entonces vamos a ver qué es lo que hace aquí Bolaños. Señor ministro, cuando quiera. Gracias señora presidenta. Mire, me resulta muy irónico que ustedes pregunten por la separación de poderes y que sientan preocupación por el Estado de Derecho y la democracia. Ustedes que tienen un líder que ha hecho declaraciones para incitar al odio y a la violencia contra el Partido Socialista y contra los socialistas. Unas declaraciones inaceptables, probablemente delictivas que les demuestran y muestran lo que son ustedes. Por tanto, mire, no se preocupe usted por la democracia, para defenderla. Gracias. Contesta con una acusación. ¿Qué me viene tú a contar con esto? Si tu jefe ha dicho lo que ha dicho y luego, bueno, toda una serie de interpretaciones, ¿no? Porque realmente parece ser que no hay extremos para considerar un delito de odio lo que dijo Abascal sobre Pedro Sánchez, ¿no? Pero, como ves, él no ha tenido argumento y lo que ha hecho ha sido simplemente lanzar nuevamente la pelota a través de una acusación a través a través de una acusación a Pepa Millán después de una introducción otra vez bastante que parecía como amigable, ¿no? Vamos a ver qué es lo que le dice Pepa Millán. Muchas gracias, presidenta. Sí, le voy a contar lo que hacen los demócratas. Ustedes llevan años politizando y asaltando las instituciones porque están convencidos de que el Estado es una prolongación del Partido Socialista, que el Estado está a su servicio y no al revés como correspondería en cualquier democracia. Ustedes utilizan el Ejecutivo para pasar por encima del Poder Judicial, mercadean con las instituciones que sirven para garantizar los derechos y libertades de todos los españoles y manosean las leyes a su antojo para mantenerse en el poder. La amnistía es un ejemplo de ello pero no el primero. Y hablando de asaltar y lo que hacen ustedes los demócratas, ¿quién es el presidente de Renfe? Militante del Partido Socialista. ¿Quién es el presidente del Consejo de Administración de AENA? Exdiputado del Partido Socialista. ¿Quién es el presidente de Correo? Mano derecha de Sánchez. Y saben que la única manera de perpetuarse en el poder es controlando la opinión pública y por eso colocaron en el CIS a Tezanos, anterior secretario de Estudios del Partido Socialista. Y colocaron en el INE a un exsecretario de Estado de su gobierno. Pero no era suficiente. Nada de esto bastaba. Había que controlar también las sentencias judiciales para que avalasen su asalto a las instituciones. Y por eso colocaron frente al Tribunal Constitucional a uno de los suyos y a un exministro del Partido Socialista. Colocaron al frente de la Fiscalía General a una exministra de su gobierno. Porque la Fiscalía ¿de quién depende, señor ministro? Y aquí en el Congreso había que colocar a un letrado expresamente para que llegue a luz verde a todo lo que ustedes le pusieran por delante. Y podríamos hablar del Consejo de Estado del Tribunal de Cuentas del Consejo General del Poder Judicial del SEPE, etcétera, etcétera. Tampoco basta con esto. Ustedes necesitan a todo un ejército de propagandistas para que avalen sus tropelías. Y lo último que han hecho ha sido colocar al frente de la Agencia EFE a su exsecretario de Estado de Comunicación. Muchos pensarán que ya no queda instituciones por asaltar ni por corromper. Pero sorpresa, esta semana utilizaban las redes sociales de la Moncloa para promocionar el libro que le han escrito a Sánchez. Y si todo esto falla siempre les quedará regalar a los medios con dinero público porque si no es con la verdad será con el billete. Si no, señor ministro, ya no usted puede decir lo que quiera. Puede decir lo que quiera. Su último movimiento ha sido aliarse con el brazo político de ETA para hacerse con el Ayuntamiento de Pamplona. Y nada de lo que diga va a tener validez porque usted es ministro de Presidencia, de Relaciones con la Corte y de Justicia. Es usted la perfecta justificación de lo que estoy denunciando. Gracias, señora Milán. Abalanza de datos en lista por parte de Pepa Millán. No tengo la réplica de Bolaños. No sé cómo ha ido, pero bueno, como puedes ver, si quiere que diga algo sobre el Pepa Millán argumentado, es cierto, para después distorsionar a su favor la realidad con una interpretación propia cuando dice que el libro que le han escrito a Pedro Sánchez... A ver, distorsión. Es que igual se lo han escrito de verdad. Pero claro, no lo sabemos, no tenemos datos al respecto. Podemos intuir que sea así. Yo he escrito dos libros y sé lo que supone escribir libros. Yo creo que Pedro Sánchez más bien lo ha dirigido. Es como una película. Haces de director y luego te lo escriben otro. No tenemos la réplica de Bolaños, pero bueno, la puedes imaginar porque su estilo es así, ¿no? Siempre con ese tono de conseguir decir las cosas, pero también con esa forma de decirla como ansiosa, ¿no? Por eso es realizador ansioso, porque al final dice lo que quiere decir, pero lo dice de una manera en que se le nota que por dentro que no está siendo íntegro, ¿no? que lo está haciendo con malicia, con ironía, con artimañas, de forma poco natural, poco espontánea, hasta desvirtuarse a sí mismo y en determinadas situaciones hacer ridículo. Una persona que además pocas veces argumenta y lo único, lo único que hace es manipular una y otra vez con estrategias, artimañas, devolverte la pelota, enredarte. Y estoy convencido que si buscamos en la hemeroteca vamos a tener mucha dificultad en encontrar realmente argumentaciones y discursos de Félix Bolaños basados en datos, basado en una construcción centrada en la evidencia y en razonamientos de altura que se alejen de lo que es la habitual descalificación, división, dicotomía, proyección, etcétera, etcétera. Pero bueno, me gustaría saber cuál es tu opinión. ¿Qué opinas de Bolaños? ¿Te gusta como político? ¿Le encuentras unas cualidades? ¿En qué se parece a Pedro Sánchez y en qué se diferencia? Escríbeme en los comentarios. Si te ha gustado este vídeo te invito a que le des a like. Si crees que puede interesar a otras personas que lo compartas, si no estás suscrito, suscrita al canal, suscríbete porque seguiremos analizando la actualidad y buscando en estos referentes políticos habilidades técnicas artimañas que nos pueden ayudar para nosotros conocerlas y ver cuando otros en nuestra vida, en el día a día, las utilizan con nosotros para manipularnos de manera maliciosa y así interceptar esa intención y posiblemente porque no neutralizarla o al menos no caer víctimas de ellas. Con eso es todo. Un beso y hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!